¡Gracias por ver! ¡Me pareció fantástico! ¡Has estado fenomenal! Pero necesito más eventos como este para tenerlo bien de todo. Yo soy productor de vino y he aprendido muchas cosas. El lugar ha sido magistral, el público absolutamente magistral también. Estoy viendo las primeras respuestas al taller y son afortunadísimas. Me están dando la enhorabuena porque evidentemente la gente sale de aquí sabiendo un poquito más de vinos que es de lo que se trata. Dos, que es súper sencillo. Es un vino que tiene, que es un verdejo. Si el primero de los que os pido que identifiquéis es un verdejo sin más, este es un verdejo fermentado en barriga. ¿Qué va a tener? Notas dulces en la nariz. Notas que lo relacionan con las vainillas. No hay uvas pasas que las volváis a morder, pero sí de algún modo más próximos a ellos. Y el vino que os pido que identifiquéis con el número 3 es un chacolí también del 2010. ¿Qué es lo que se repita ya? ¿Con vino tinto? A mí sí, es que me encanta el vino. ¿Y también la tinta con guanta? No, mejor no. Creo que el blanco a mí me ha venido muy bien porque es como el gran desconocido. Yo no tengo ni idea, solo tengo dos marcas de vino que me molan y es las que pido siempre. Y ahora ya me encuentro como más suelta para pedir. Hay que repetir y hay que repetir con vino tinto y hay que repetir con otra serie de asuntos. Pero vamos, fenomenal, estupendo. ¿Qué es lo que se repita ya? ¿Qué es lo que se repita ya? ¿Qué es lo que se repita ya? ¿Qué es lo que se repita ya?